Música Estamos en el público de Libran y ahí está el alfógeno Música Oh, qué fresquito Música Río Primú Música Me abandona por unos madroños Y yo lo hice todo por amor Sí, yo lo hice todo por amor Dicen que los fútbol creen en eso Así que supongo que soy uno de ellos San Pedro Mayo, el pueblo La fuente, me ven un puentón La fuente, me ven un puentón Esta es la parte más fea desde que hemos salido Pero bueno, así todo sigue siendo bonito Otro buen puestón ahí a la vista Me ha costado arrancar Pero ahora pendiente, qué pedregoso Esto moja Ahí estamos en lo más alto de la sierra, yo creo Párate por aquí a ver lo que se ve Ahí, aquí hay un espardamaza Otro pequeño refugio, caballito En medio de la nube Estamos superando el tramo más duro Por las pendientes y el tipo de terreno La piedra suelta, encima muy inclinada La rueda casi no agarra Decía yo que estábamos en lo más alto Decía yo que estábamos en lo más alto Vamos a ver Ese montículo ahí es el punto más alto El día de hoy Aquí se ve que intentaron hacer carreteras Es un día, eh Pueblo de Primo Vamos por la parte de arriba Y luego volvemos por abajo Este estuvo abandonado Pero ahora ya hay casas reconstruidas Y yo creo que vive gente en verano por lo menos En invierno no lo sé Que preciosidad, oye ¡Gracias! ¡Mamma mía! ¿Cómo está el punto? ¡Mamma mía! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Ahora tenemos unos cuantos kilómetros. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Bueno, caída! I'm down in the deep of my mind I call for you and you're always a stride I'm down in the deep of my mind I'm trying so hard not to keep you, to keep you I'm trying so hard not to keep you, to keep you How long do I got to keep you, to keep you? I'm trying so hard not to keep you, to keep you How long do I got to keep you, to keep you, to keep you Do you remember how you held me then? Now you've got me reaching out Out Yeah And do you see you got me falling in More times than I can Get out Out Down in the deep of my mind I call for you and you're always a stride Oh, here we are How long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind I call for you and you're always a stride Down in the deep of my mind 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 ¡Muy bien! Tenemos más remedio que hacer algún tramito andando. ¡Muy bien! ¿Alucina o me dejas? ¡Muy bien! 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 ¡Tribalaras, traleras... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya, vaya con la bajadita! ¡Puerta de Primo! ¡Gracias! Le damos una vuelta, ¿no? ¡Sí! ¡Pardamaza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!